Le echas la culpa al llamado embargo y a que se acabó el subsidio soviético del hambre y de la miseria que hay en Cuba. Pero tú eres de verdad el único responsable de la crisis económica. Yo, ¿de dónde tú sacas eso? Tus descabelladas ideas le han costado a la economía cubana miles de millones de dólares en pérdidas. ¿A qué ideas te estás refiriendo? Pues te diré a la famosa zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, que fue un fracaso y por la cual paralizaste toda la economía del país. ¿A la siembra de café en los llanos alrededor de La Habana? ¿Tumbaste toda la agricultura de esa zona y el café sembrado no sirvió? ¿A la siembra de arroz en la cínega de Zapata, lo cual no pudiste cosechar ni una sola libra? ¿A la reconversión ganadera? ¿Partiste del Cebu? ¿Hiciste mil experimentos? ¿Gastaste una fortuna y terminaste en el mismo Cebu? ¿En la represa ejército rebelde? ¿Trataste de hacerla en un lugar llamado Paso Seco? ¿Y lo que resultó fue que hundiste una fortuna y no pudiste lograrla? Te admiro por la forma en que has logrado culpar al embargo del desastre de la economía de Cuba. Después de todos los fracasos de tus experimentos, después de imponerle a Cuba el fracasado sistema económico comunista, después de aliarte a la Unión Soviética con su fracasada economía, después de gastar la riqueza del país en guerras y guerrillas en el exterior, después de todo eso, culpas al embargo norteamericano de todas las calamidades que sufre Cuba. Eso es hacer el papel de víctima después de haber cometido el crimen. ¡No soy yo! ¡Es el embargo de los Estados Unidos! Eso es lo que dices a grito. Puedes comerciar con cualquier país del mundo. Hay un solo problema. Te exigen que pagues lo que te vengan. Inclusive Rusia. Te mandarán todas las fábricas que quieras, si las pagas. Sabes muy bien lo que tienes que hacer para que se levante. Si tú quieres en pocos días, se resuelve. Pero el problema es que aunque digas lo contrario, tú apoyas el embargo, porque el embargo te sirve de excusa para el caos y la miseria que existe en Cuba. ¿Quieres decir con eso que Cuba renuncia a su soberanía? Que permita las llamadas reformas democráticas y que tales reformas democráticas sean del agrado de los Estados Unidos. ¿De qué soberanía estás hablando? ¿De la soberanía de Fidel Castro? ¿O de la soberanía del pueblo? Deja que el pueblo decida. Convoca un referéndum. Pregunta. ¿Qué quieren los cubanos? ¿Reformas democráticas y que se levante el embargo? ¿O desean continuar bajo el sistema que tienen contigo, el dictador? Semejante referéndum sería la violación de la soberanía de Cuba. ¡De tu soberanía! ¡De la soberanía del gobierno actual de Cuba! A pesar de esas palabras, seguiré tratando de ayudarte a que te conozcas para que Cuba se libere de ti. Lo que he sacado en claro esta noche es que el sueño toca su fin. Hubo una cosa más todavía. ¿Sabes la historia del niño que mató a su padre y a su madre y después pidió la protección del juez porque era huérfano? ¡Eso es lo que has hecho tú al echarle la culpa al embargo!